Un hombre fue atacado a balazos y resultó lesionado. Hasta el momento, el móvil del crimen es desconocido. Este ocurrió en la avenida Madero, al alto de la colonia Sindurio, casi enfrente de la avenida San Juanito y Xícuaro, y en las cercanías de la colonia Niño Artillero. Trascendió que los agresores viajaban a bordo de una camioneta, se le emparejaron al trabajador del volante y le dispararon. Después huyeron. El ahora ofendido, identificado como José Antonio, de aproximadamente 40 años de edad, sufrió un impacto de proyectil en el brazo. Policías municipales y unos paramédicos se enteraron de derecho violento, entonces acudieron a la mencionada ubicación y auxiliaron al herido, quien fue canalizado rápidamente a un hospital para su adecuada valoración médica. En el sitio quedó el vehículo de la víctima, el cual es de la línea Máquinas Rojas. Los patrulleros acordonaron la escena y posteriormente el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las obligaciones respectivas para esclarecer el intento de homicidio. Informo para el 113 Javier Magaña.